Música Tenemos una introducción que me considero que es importante porque son las motivaciones teológicas de camino que es el tema que a mí se me ha asignado cuáles son las motivaciones teológicas de camino de perfección Evidentemente que yo felicito a los organizadores por la conexión de este tema con el anterior Después de una lectura del camino en clave bíblica se impone, sería una laguna si no se hiciese se impone una lectura en clave teológica y esto es lo que pretende el enunciado del título de mi intervención aportaciones teológicas de camino de perfección Hago un par de acotaciones No me propongo desarrollar todos los contenidos teológicos que son muchos haría un camino de perfección pues tres veces mayor de que ha hecho Santa Teresa y no se trata de eso Tampoco hago una presentación general de los grandes temas teológicos de pensamiento teresiano Me voy a limitar escuetamente a esto a exponer el trasfondo teológico o la estructura teológica el armazón teológico del camino de perfección El trasfondo teológico estructural y la articula de los núcleos fundamentales los que son como se acaba de señalar anteriormente núcleos teológicos y núcleos evangélicos porque no se puede separar la teología del evangelio Hoy no Ahora se puede hacer una teología sin evangelio y evangélico que no tenga una protección teológica Los censores los censores han podido retocar el texto de la Santa en muchos aspectos teológicos como ya se ha dicho aquí incluso desde el punto de vista literario también se ha puesto de manifiesto pero para mí que no han sido capaces de suprimir de suprimir pues esa esa vena esa vena evangélica bíblica y teológica que late en todo el camino y que esa es la que se salva y yo he tratado de poner de relieve a lo largo de la articulación del mismo camino por eso voy siguiendo el camino de perfección según los distintos bloques como lo tienen ahí señalado en cuanto a la urgencia y necesidad de una lectura teológica decimos que que responde ante todo al hecho de que Teresa de Jesús es la primera que pide una confrontación teológica de su obra y nosotros no podemos sustraernos a este imperativo de la Santa ella la escribe efectivamente por mandato teológico o permiso autorización de su confesor en este momento el padre Domingo Báñez si bien a instancias y requerimientos de sus hijas es cierto pero con la autorización del teólogo Domingo Báñez en el prólogo y una vez terminada se la remite al mismo teólogo quien ha de dar su veredicto su visto bueno para que puedan leerla a las monjas en el capítulo cuarenta y dos número siete y aunque los teólogos no son los interlocutores directos del libro de camino como en el caso del libro de la vida de hecho fueron sus primeros censores que desde sus categorías teológicas hicieron una serie de observaciones que dieron lugar a la segunda redacción de camino para comprender el alcance de estas observaciones hay que tener en cuenta que la teología escolástica de la época de corte conceptualista era una teología que recelaba de la experiencia mística en cambio la teología actual de corte personalista se muestra mucho más sensible a esta realidad y en general a las categorías personalistas de relación de amor de amistad de encuentro de comunión de experiencia como las más adecuadas categorías para expresar el misterio revelado por eso se halla más en sintonía con la experiencia teresiana del misterio la teología actual se halla más en sintonía con la experiencia teresiana del misterio y por eso hoy nos encontramos paradójicamente mejor preparados nos encontramos en una perspectiva teológicamente más cualificada para hacer una valoración teológica de la obra teresiana otra peculiaridad de la teología actual posconciliar es que en ella han adquirido un peso específicamente teológico la oración la escucha de la palabra la contemplación del misterio y la misma santidad no sólo como camino hacia el encuentro con Dios sino como fuente del quehacer teológico yo todas estas afirmaciones las voy ratificando con notas tengo abundantes notas muy amplias además y son unas 36 o 38 notas pero evidentemente no vamos a hacer referencia a las notas para no prolongar la exposición esto lo verán cuando se publique la conferencia y para no complicar también la labor de los traductores así que todos estos aspectos todos estos aspectos que hemos señalado son aspectos teológicos que en Teresa de Jesús hallan una profunda resonancia y se convierten en manantial de una viva experiencia de ahí que la confrontación teológica de camino propuesta por su autora no sea algo marginal sino que responde a los contenidos mismos de su obra esta viene postulada por el argumento central de camino que es trazar el itinerario del seguimiento de Cristo con todas esas connotaciones y resonancias y riquezas que hemos escuchado en la intervención anterior trazar el camino que lleva al encuentro con Dios en la contemplación fuente de agua viva camino hacia la fuente de la salvación el agua viva la contemplación y este es el objetivo digo yo o este objetivo mejor dicho no es no es ajeno a la teología actual que pretende alimentar la vida espiritual y la experiencia mística tratando de superar esa funesta ruptura entre teología y espiritualidad que se produjo en el siglo 14 y que en cierto sentido ha perdurado hasta nuestros días y que la superación de esa ruptura está dando lugar al nacimiento de una nueva forma de hacer teológico en perfecta simbiosis de teología y mística por eso yo he puesto en el subtítulo de la intervención diálogo entre teología y mística hoy se habla de una teología en diálogo con la espiritualidad o con la mística como uno de los retos o tareas fundamentales del quehacer teológico todo esto lo voy reseñando en nota pero existe además una propuesta seria de hacer una teología de características específicas arrancando de la herencia cultural y religiosa del siglo de oro español particularmente de los místicos del carmelo Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y aquí sí que hago referencia a la nota donde esto lo encontramos esta propuesta seria y reciente hecha por un gran teólogo como es Olegario Montales de Cardedal en su última obra la teología en España 1959 2009 donde yo señalo nada menos que seis o siete pasajes donde habla de esta necesidad de dar de hacer una nueva teología partiendo de estas aportaciones de la mística del siglo de oro español y concretamente cita a los místicos cita también San Ignacio cita San Juan de Ávila etcétera etcétera el tema así planteado nos introduce del lleno en el diálogo entre teología y mística que constituye hoy una de las tareas principales del que hacer teológico y que nosotros hemos puesto como subtítulo de la intervención como ya he dicho primero la novedad teológica del argumento central camino 1-3 el argumento finalidad de camino queda magistralmente trazada por su autora en los tres primeros capítulos se propone tratar de la oración como un servicio apostólico a la iglesia ante tantas almas como se pierden y ante los graves graves problemas religiosos surgidos en Europa que ella percibe como una ruptura eclesial por eso exhorta a sus hijas encerradas las propone pelear por Cristo y por los defensores de la iglesia que son los predicadores y teólogos siendo tales que valgan nuestras oraciones 3-2 la respuesta por lo tanto a este objetivo es la oración contemplativa y la primera novedad de este planteamiento estriba en la estrecha relación que establece entre contemplación y compromiso apostólico formando una unidad indivisible como una experiencia vital pero llama la atención que proponiéndose escribir algunas cosas de oración como dice el prólogo no comience hablando de la oración sino de las necesidades apostólicas más urgentes que ella percibía en el marco histórico de su tiempo el valor teológico de la oración y de la santidad de vida es la segunda es la segunda novedad en la que radica esta nueva propuesta o esta dimensión teológica del camino de perfección fíjese que la oración pasa de estar bajo sospecha a ser el centro de un proyecto de vida y fuente también hoy del que hacer mismo de la teología pongo en nota estas referencias unida a ella está la santidad que ha de impregnar la vida tanto del orante como del teólogo Teresa de Jesús afirma reiteradamente la necesidad de ser tales esto es santas para que nuestra oración sea escuchada y para que los letrados y teólogos lo sean también son pasajes muy conocidos santidad pues y teología son carismas que Dios da a su iglesia y que piden una conformidad de vida con Cristo la conformación con Cristo cristocentrismo tan acentuado en la santa y que es fundamento de la conformidad con él en la proporción de la verdad redevelada o sea tenemos vida en la verdad y verdad en la vida anverso y reverso vida en la verdad y verdad en la vida son el anverso y reverso de una misma existencia y Teresa de Jesús señala expresamente al inicio en estos capítulos dos caminos para llegar a esa conformidad con Cristo el de los consejos evangélicos y el de la pobreza poniendo los ojos en Cristo como ayer ya ha explicado muy bien para él una tercera novedad teológica del planteamiento teresiano de camino es el contexto histórico tan vivamente evocado por ella en los primeros capítulos podemos decir que es una teología contextualizada en el sentido más moderno de la palabra conjurando así todo repliegue sobre el oasis contemplativo o sobre la pura especulación o conceptualización teológica se trata de un contexto que no necesita especiales transposiciones para ser introducido en el tejido de nuestra vida y en la sensibilidad de quien las lea hoy desde el latido de nuestra iglesia o de nuestra humanidad actualmente en Europa nos hallamos en una situación de frontera otra novedad teológica nuevos problemas religiosos entre los que destacan la lenta secularización de las conciencias la creciente indiferencia religiosa y la necesidad de una transmisión viva de la fe o de una experiencia religiosa transformadora de nuestras grandes tareas que tenemos hoy de la nueva evangelización en Europa esta es una situación que plantea nuevos retos a la teología y a la iglesia y que desborda en el contexto religioso del mundo teresiano del siglo XVI y que están pidiendo una nueva respuesta teológica y también mística teológica y mística en este sentido cabe decir que algunos teólogos actuales que la iglesia está llamada a ser más fuerte en teología y en mística y no sólo en moral y en política parece que tenemos una iglesia fuerte en temas morales en temas políticos incluso en temas pastorales pero en teología y en mística y esta es la fuente de toda evangelización y de toda renovación pastoral y de toda renovación teológica claro se trata de una nueva forma de hacer teología que están haciendo después diremos algo al final tal vez de estos proyectos en este sentido vamos a ver por eso decimos por eso decimos que Teresa de Jesús es una interlocutora del nuevo quehacer teológico no solamente una interlocutora de la mística del nuevo quehacer teológico sobre esas trazados sobre esas coordenadas que acabo de señalar y que alimenta la espiritualidad y la experiencia mística es que una teología que no vive la experiencia la vida la espiritualidad es una teología que no tiene nada que hacer es decir esa ruptura entre teología y espiritualidad que ha sido de funestas consecuencias que se lleva a cabo en el siglo XIV hoy está en trance de ser superada y somos nosotros hoy todos teólogos porque todos somos teólogos en la medida que somos espirituales si eres teólogo si oras si eres espiritual eres teólogo y estamos llamados a hacer nuestra aportación para superar esa ruptura pero el tema de la oración teresiana oración de recogimiento o de oración centrante representa además es un tema de frontera por sí mismo porque responde a la búsqueda de espiritualidad de ese movimiento religioso que hoy está emergiendo en nuestra sociedad secularizada como uno de los ritos de los signos de nuestra época de ahí la demanda de maestros y pedagogos capaces de iniciar a los cristianos en el camino de la oración y de la contemplación el protagonismo de la mujer finalmente cabe señalar una última novedad teológica que es el protagonismo de la mujer en el proyecto de vida teresiano aquí ya pues conecto con todas esas intervenciones que ha habido en este sentido muy felices esta mañana y los días pasados pero me quedo ahí una simple constatación el latido femenino que siente a Dios ahí en todo lo que está sucediendo lejos y cerca en lo que está viviendo de rebote en Teresa y en las cosas de los hombres en el grupo también de lectoras todo lo que ocurre a su alrededor hay que tener en cuenta como Teresa enrola a sus hijas en la tarea pero mojándose la mano se la abrega aunque sea una situación de fuego ¿no? está ardiendo el mundo no nos desentendamos y así se forma un grupo cualificado de mujeres que expanden el Carmelo de Europa el Carmelo por Europa y que representan una página espléndida del feminismo español el feminismo teresiano es un buen referente para el que hacer teológico femenino con nuevas sensibilidades hace falta teólogas femeninas las hay están surgiendo nuevas sensibilidades abiertas a nuevas perspectivas a nuevas posibilidades en todos los ámbitos de la teología se habla de este propósito de una forma nueva de hacer teología cuando el sujeto que la hace es la mujer y ya que estamos entre nosotros esta frase es el título de un capítulo que desarrolla Augusto Guerra el hermano de nuestro hermanísimo Santiago Guerra en su introducción a la teología espiritual publicado en 1994 cuando la teología es una mujer no, perdón cuando la teóloga es una mujer bien actitud teologal número 2 y comunitaria de base las grandes virtudes virtudes ortologales presentando presentado el argumento del libro la autora sienta las bases de su proyecto de vida que son el amor el desprendimiento el deshacimiento y la humildad unidas a la teología palina de fe esperanza y caridad yo tengo un estudio donde hago un paralelismo entre las tres virtudes y las virtudes ortologales que pueden encontrar en el diccionario tedesiano dirigido por el padre Tomás Teresa juzga prioritario formarse para la vida antes de formarse para la oración sin el cultivo de las grandes virtudes no se puede alcanzar la maduración personal ni la oración contemplativa además en la teología actual después de la crisis de la ilustración y de la modernidad las virtudes se están recuperando un puesto central vuelven las virtudes hay por ahí muchos artículos y estudios en este sentido se habla y no de teólogos o moralistas no de sociólogos y filósofos y el pensamiento viene de de origen anglosajón y de Estados Unidos se habla de un retorno de las virtudes como eje del comportamiento ético y cristiano pero lo más significativo tal vez es la dimensión comunitaria que se atribuye y el nuevo estilo de vida que caracteriza la virtud no es algo si hemos interpretado y vivido y practicado como una práctica personal individual es esencialmente comunitaria y forma la comunidad que brota del grupo es un estilo de vida y no se pueden cultivar si no es dentro de ese marco comunitario es precisamente la nueva teológica del breve tratado de virtudes que Teresa propone en su libro lo que ella pretende es crear un nuevo estilo de vida un nuevo estilo evangélico un nuevo estilo de vida de evangelización un nuevo estilo de vida eclesial etcétera etcétera un nuevo estilo de vida teresiana donde florezca ese proyecto de vida llamado la contemplación fuente de agua viva la conversión de la virtud ligada a la práctica comunitaria porque la virtud es según el teólogo norteamericano jesuita McIntyre tras la virtud está traducido al español por salterre creo que es son disposiciones citadel son disposiciones que sólo sostienen las prácticas y nos permiten alcanzar sus bienes internos que no sólo nos perdón que no sólo sostiene la práctica y nos permiten alcanzar sus bienes internos sino que también nos sostienen en la búsqueda del bien esta interpretación plantea la necesidad de construir la comunidad o comunidades en las cuales las personas puedan buscar juntos ese bien esa verdad ese objetivo esa meta ese proyecto ese ideal y dentro del proyecto teresiano la fuente de agua viva que es la contemplación en el orden narrativo y vivencial la práctica de las virtudes no son conceptos individualistas necesitan de la comunidad de las comunidades de la familia del vecindario de la ciudad de la tribu donde los individuos se desarrollan como personas la historia de mi vida está siempre embebida en la de aquellas comunidades de las que derivo mi identidad he nacido con un pasado e intentar desgajarme de ese pasado de manera individualista es reformar deformar mis relaciones presentes la identidad histórica y la posesión de una identidad social y comunitaria coinciden el tema este ha sido desarrollado y profundizado por nuestro padre general Saberio Canistra que hablaba de una identidad narrativa la comunidad constituida narrativamente sobre la experiencia contemplativa viene a ser el contexto donde podemos superar el caos en que nos ha sumido el individualismo y el comportamiento emotivista para Teresa de Jesús la comunidad fundada en las grandes virtudes es el estilo de vida que se realiza en la comunión y que florece en un proyecto contemplativo de vida abierto a la búsqueda del bien y de la verdad y de la belleza y de la cultura y de la y de la música aspectos que entran ahí que yo tengo estudiados por otro sitio pero que no puedo desarrollar ¿no? Proyecto Comentario ha abierto a esa búsqueda la búsqueda en definitiva del supremo bien o suprema verdad que es Dios que se manifiesta en Cristo y que tiene además su propio lenguaje como va a explicar en el capítulo 20 de Camino de Perfección el lenguaje que han de usar ¿no? para llegar a esa meta pasamos entonces al tercer punto que es la búsqueda de Dios el camino del servicio evangélico y de la contemplación que correspondería a los capítulos 17-23 pero lo voy a hacer muy brevemente simplemente casi a base de denunciados la búsqueda de Dios el cuere de Deum es una de las constantes de la historia de la salvación y de la espiritualidad enraizada en la misma comprensión del hombre como capaz de Dios portador de su imagen por eso constituye también una de las claves teológicas más importantes para exponer el mensaje de la fe y una clave que en la teología actual está adquiriendo especial relieve y ahí doy las referencias pues bien podemos decir igualmente que este cuere de Deum está también en las raíces de la tradición carmelitana que surge en el siglo XVI en un tiempo de cambios profundos y de reformas con un anhelo profundo de búsqueda de lo esencial más allá de lo transitorio de encontrar a Dios como valor absoluto que impregna toda la vida dando lugar así a un estilo de vida el estilo teresiano al que nos hemos referido en el párrafo anterior con esta finalidad escribe ahora camino Teresa camino de perfección ¿cómo se polariza esta búsqueda en el camino de perfección? bien este camino es un camino cristológico que en búsqueda de las fuentes de agua viva ese camino está trazado está mejor dicho sí descrito en toda su profundidad camino de búsqueda en vida en el libro de la vida que para Teresa de Jesús fue un camino largo y teológicamente controvertido muy controvertido ahora bien después ya de esa de esa experiencia y de ese proceso de maduración vamos esto la controversia que suscitó ese camino de búsqueda de Santa Teresa por parte de los teólogos fue anterior a 1562 ¿no? y ahora estamos en 1566 167 ¿no? bien entonces digamos que después de la experiencia de Teresa de Jesús y de su proceso de maduración pues ella se encuentra en condiciones de trazar ahora un camino seguro a sus lectoras y de manera que no tengan que sufrir pues las zozobras y los miedos y las incertidumbres que a ella le tocó sufrir bien pues este camino se haya polarizado por la iniciación a la contemplación capítulos 17 y 18 y por las correspondientes actitudes básicas del orante lo que la santa hace aquí sí hablar de la en el trasfondo está esta esta búsqueda ¿no? de del camino que lleva a Dios que lleva a la meta en la iniciación a la contemplación y en las actitudes fundamentales bien es verdad que respecto al camino de la contemplación o la iniciación de la contemplación ella deja sentado desde el principio esta realidad que no todos los que practican la oración son para llegar a la contemplación ya se ha dicho muchas veces así que cuidado ¿sabes qué? no todos son llamados para llegar a la contemplación incluso los que practican el camino de oración capítulo 17 el título mismo lo pone que la contemplación no es el único camino para llegar a la unión llegar a la meta a la fuente de agua viva Teresa deshace este malentendido al cifrar la esencia de la unión en el amor y en el servicio evangélico que se desdobla en un doble camino el de la acción servicial y el de la contemplación estrictamente dicha así tenemos el sentido de ese en el anuncio de ese párrafo siguiente de la alternativa del camino del servicio evangélico asentado este principio Teresa presenta como alternativa a la contemplación la otra forma de amor la que va vinculada a la cruz y al servicio centrado en estos términos el camino de búsqueda Teresa de Jesús desarrolla toda una pedagogía y una serie de consignas para descubrir a Dios y alcanzar a beber en la fuente de agua viva no es porque ella digamos señale dos caminos y ponga el camino de servicio evangélico como un camino alternativo a la contemplación se desentienda del camino de la contemplación no no ella sigue iniciando a sus hijas pedagógicamente en el camino de la contemplación Teresa desarrolla toda una pedagogía y una serie de consignas para descubrir a Dios y alcanzar la fuente de agua viva y todo se resuelve todo se resuelve en la dinámica del amor escuchamos también el amor evangélico es lo primordial del seguimiento de Cristo la negación y el amor el amor está en el origen del grupo oracional y del nuevo estilo de vida creado por ella como respuesta a los latidos desgarradores de la iglesia y del mundo que Teresa siente en su corazón y la formación del grupo es por lo tanto una exigente educación para el amor aquí todas se han de amar la forma concreta de vivirlo es una actitud fundamental de servicio testimoniado con las obras tomando como principio normativo el cumplimiento de la voluntad de Dios esta es la expresión concreta del amor y el único camino hacia la unión como va a proponer más adelante el capítulo 32 y desarrolla más ampliamente moradas quintas desde esta perspectiva propondrá una verdadera pedagogía de la oración contemplativa y una serie de actitudes orantes del orante entre las que destaca la determinada determinación cuya descripción pasamos por alto porque ya es bastante conocida y ya se ha explicado aquí repetidas veces igualmente pasamos por alto la exigencia totalizadora de ese amor acción radical y totalizadora por Dios que y para terminar este párrafo con la determinación por Dios y la cuestión teológica ese determinarse por Dios es una cuestión teológica es una cuestión de fe la cuestión de teología porque fe y teología son inseparables la determinación por Dios responde teológicamente a la cuestión de Dios que es Dios para mí que es sentido da Dios a mi vida al conjunto de mi vida es una cuestión en definitiva de totalidad de sentido de libertad de inteligencia de amor expresa la tensión hacia un infinito personal que se revela como acontecimiento histórico y como presencia amorosa que es su yuga Cristo el encuentro con ese amor nos pone ante una determinación que sólo son realizables o es realizable en un acto de conversión y así pasamos al número cuatro la inmersión contemplativa una existencia teológica es fuerte también este capítulo pero vamos a tratar de resumir lo más posible como una prolongación del camino de búsqueda de Dios propuesto por Teresa llegamos a estos capítulos centrales de su libro en los que la autora traza el camino ascendente hacia el agua viva de la experiencia de Dios nos introduce progresivamente partiendo del umbral de la oración contemplativa capítulo 24 25 adentrándose en la oración de recogimiento capítulo 26 29 y de quietud capítulo 30 y 35 de la mano de la oración cristiana por excelencia el Padre Nuestro cuyo comentario inicia en este capítulo 27 su exposición va más allá de la pedagogía contemplativa y adquiere un valor teológico que va adentrándonos en la experiencia mística profunda del misterio de Dios de Cristo de la iglesia del hombre del mundo de la historia es una forma de conocer el misterio revelado y de vivir la fe que confiere una dimensión nueva a la teología esta nueva forma llamada mística de conocimiento experiencial es denominada en la teología actual una existencia teológica esto es enraizada en los misterios de la fe sobre los que reflexiona la teología y precisamente los santos del carmelo casi contemoranos a nosotros Teresa de Lisier Isabel de la Trinidad que han bebido en las fuentes teresianos sanjuanistas han sido considerados como los mejores referentes de esta existencia teológica por uno de los más grandes teólogos que hemos tenido que es Urbón Baltasar que tiene un libro escrito con este mismo título dedicado a Teresa de Lisier Isabel de la Trinidad teniendo en cuenta esta angulación cabe hacer las siguientes consideraciones primera en su prescripción sobre la relación vocal la relación mental y la contemplación capítulo 24 25 hay como un secreto deslizamiento corrimiento desde el rezo a la contemplación que nos introduce más profundamente en el misterio de Dios semejante al que se produce entre la realidad subjetiva de la revelación y su acogida personal entre lo que técnicamente en teología se llama la fidescue teología y la fidesqua que es mística es como el paso es como el paso del hablar de Dios de la teología al hablar a Dios en la oración que es lo que constituye la esencia del lenguaje propio del grupo orante hablar de Dios es pura y sencillamente hacer teología pero no académica o de manual sino en vivo porque Dios es palabra sobre Dios desde la vida desde la mente desde el corazón hablar de Dios es preludio normal del hablar a Dios por eso un teólogo que no haga oración no hace teología no hace esa teología que necesitamos para evangelizar si habla de Dios pero no habla Dios ¿por qué? porque lo diré más adelante lo digo aquí porque a lo mejor después no no me da tiempo de decirlo porque Dios no es objeto de la teología es sujeto de la teología le doy un párrafo ahí de Benito XVI en este sentido en un discurso a la Comisión Teológica Internacional desde hace dos o tres años donde destaca esta expresión muy rica muy rica ¿no? pasamos vamos a pasar sobre un poco de puntilla sobre el tema de la pedagogía y mistagogía de la oración la teología cuando se hace desde la vida es como un anillo que se agranda hasta hacer posible hablar de todo pero en Dios y de todas las cosas y yo aquí señalo un punto de convergencia entre esa búsqueda de Dios en la contemplación en el camino del camino de perfección y esa búsqueda de Dios en todo de la espectralidad ignaciana del cual acaba de salir precisamente la semana pasada un número monográfico dedicado a este tema que quiera comprobar pues se ve claramente las diferencias y al mismo tiempo las convergencias oración y teología van unidas es así como teología y oración llegan a constituir una unidad de hecho han sido siempre unidas entre los primeros orígenes desde los primeros orígenes si oras eres verdaderamente teólogo y si eres verdaderamente teólogo orarás evagrio póntico y esta es una de las perspectivas frecuentemente desarrolladas por Benedicto XVI en sus discursos aquí hago alusión a esos discursos el proceso de interiorización de búsqueda de Dios es un proceso que culmina la contemplación divina y que tiene estos dos hitos primero paso es centrarse en Cristo pues es eminentemente cristológico centrarse en Cristo lo principal para recoger el besamiento en la oración es centrar la mirada en Cristo acogerse a él a su presencia a su compañía el capítulo 26 que ha citado el padre secundino el segundo paso es centrar dentro de sí en el templo del propio espíritu el propio castillo interior recogimiento es cuando el alma recoge todas las potencias y se entra ella misma dentro de sí con Dios bien pues todo este proceso tiene una connotación teológica que se expresa sobre todo en la en el camino de interioridad que no es un simple repliegue psicológico sobre sí mismo sino que tiene un profundo calado teológico no dura de fe al pesar que la interioridad lo propio de la interioridad es ser morada o templo del espíritu mirad que os va mucho tener entendida esta verdad que está el Señor dentro de nosotras y que aquí nos estemos con él se habla de este propósito y esto no lo tienen los traductores este párrafo y esto que voy a decir se habla este propósito del paradigma emergente de la interioridad pero no está en la en el texto que tienen los traductores y no lo voy a desarrollar y pasamos entonces al punto tres tercero el descubrimiento teológico de la subjetividad moderna el nuevo modo de experimentar la relación del hombre con Dios algunos teólogos relacionan esta vivencia de la interioridad teresiana con el descubrimiento de la subjetividad moderna que marca el principio del renacimiento desde el punto de vista religioso en el contexto de la reforma protestante y de la devocia moderna significa una renovación de los modos de experimentar la relación del hombre con Dios y responde a la necesidad de conseguir una experiencia más personal e íntima de fe y aquí hay un par de citas muy buenas de Pedro Cereza Galán un profesor un catedrático y otra de Olegario González de Cardedal que están recogidas en la recepción de los místicos este libro que se publicó aquí en Ávila con el cuyo director es Salvador Ross la experiencia y la necesidad de Teresa de Jesús la recepción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y voy a citar un párrafo de Olegario que dice así Olegario González de Cardedal interpreta esta experiencia unida a la experiencia de oración como una versión católica de la modernidad afirmada con fuerza en la mitad de este siglo comentando las palabras de la santa de lo que no hay experiencia mal puede se puede dar razón cierta escribe Dios llega al hombre por el camino que le llega a lo real su prójimo la verdad el amor es decir por la experiencia la conciencia la relación personal y no por la mera tradición ley lectura escrita y dogma eclesiástico sin subjetivación son palabras de Olegario sin subjetivación de Dios en la conciencia y libertad creyentes no hay fe y sin una actualización de la fe por el amor en la oración aquella es convertida antes o después en mera ley del pasado o mera promesa del futuro por eso sin afirmarlo en principio convierte la oración en la esencia del cristianismo y ahí estaba siendo radicalmente moderna aun cuando de manera inconsciente fin de la cita de Olegario y cuarto punto revelación de grandes verdades ahí donde culmina el proceso oracional esas verdades misterios que se van desvelando en el rezo del Padre Nuestro que es como una síntesis de todos los misterios que se van revelando según la disposición de cada uno bueno pues esto es lo que se da en Santa Teresa y ahí yo alude a este tema en el capítulo 31 pero muy de pasada muy de pasada son revelación de grandes verdades que quedan como esculpidas en el alma y las citas en este sentido son numerosas de la santa que la salto quiero terminar este párrafo con una comprensión interna de la vivencia de la fe aludiendo pero no exponiendo al número 8 de la Dei Verbum que habla de una comprensión interna de la vivencia de la fe que ayuda al progreso de la tradición de la tradición de la iglesia una de las de las cuestiones fundamentales que plantea hoy la revelación de la teología es el nuevo modo de relacionarse con Dios que hace de él no simplemente el objeto sino el sujeto de la teología y pasamos al último punto que aquí seremos ya mucho más breves a ver si en tres minutos somos capaces de resumirlo gracias perdón de los pecados y liberación del mal una experiencia de salvación bien toda oración cristiana y particularmente la oración por excelencia del Padre Nuestro es una experiencia de salvación presente en todas las tradiciones religiosas porque radica en el alelo más profundo del ser humano la teología actual pone de relieve el aspecto sanante de la oración y de la misma salvación cristiana la oración es búsqueda de refugio de purificación petición súplica alabanza agradecimiento amor a Dios aceptación de su voluntad etcétera etcétera en el proceso oracional propuesto por Teresa de Jesús la oración contemplativa de unión representa una audaz evolución de los grados de oración precedentes el orante se conforma con mucha humildad a la insondable voluntad divina unión de voluntades está dispuesto a aceptar de la mano de Dios cualquier destino sin quejarse y mostrándose incluso agradecido en el plano de la oración más elevada brota la celebración del amor entre Dios y el alma humana característico de la experiencia mística que alcanza cotas insospechables en los místicos de Carmelo Teresa de Jesús el Dios misericordioso que perdona los pecados es la oración del Padre Nuestro es la idea de Dios que suyace en el fondo de todas las peticiones y el anhelo más hondo del ser humano del hombre y de la mujer de todos los tiempos es el Dios misericordioso que perdona los pecados el Señor que da la victoria y preserva de las pruebas que no somos capaces de combatir el Señor de la vida que da alimento y la fecundidad y terminamos con la última petición saltando comentarios de otras peticiones que voy agrupando desde esta perspectiva histórico salvífica que es la perspectiva que señalaba Diego en la línea alejandrina la dimensión salvífica en la perspectiva existencial existencial y terminamos con esta petición que seamos librados de todo mal para siempre de la santa finalmente al comentar la última petición líbranos del mal pide al Señor que seamos librados de todo mal para siempre capítulo 42 pone así punto final a esa experiencia de salvación relatada en los últimos capítulos pero que en realidad abarca todos los capítulos relativos al comentario del Padre Nuestro desde la primera invocación a Dios Padre hasta la última petición pues la oración evangélica dice ella este texto quería leer creo que salido ayer la oración evangélica dice ella encierra en sí todo el camino espiritual desde el principio hasta encolzar Dios el alma y darla abundantemente a beber en la fuente de agua viva que dije estaba al fin del camino 42 5 Teresa pues teniendo en cuenta estas perspectivas Teresa no hace teología en sentido académico concluyendo sobre la dimensión teológica de camino no hace teología en sentido académico hace teología desde la vida pero muy pegada al evangelio del Padre Nuestro muchas gracias gracias por ver el video por ver el video en sentido académico Gracias por ver el video.